Nunca podré olvidar lo feliz que fui contigo Quiera Dios que tú recuerdes las caricias que nos dimos Nunca yo te olvidaré, juro que nunca lo haré Siempre llevo entre mis venas el calor que te ofrecí Siempre llevo entre mis labios esos besos que te di Nunca podré olvidar lo feliz que fui contigo Quiera Dios que tú regreses a entregarme tu cariño Nunca yo te olvidaré, juro que nunca lo haré Siempre llevo entre mis venas el calor que te ofrecí Siempre llevo entre mis labios esos besos que te di Nunca, nunca yo te olvidaré Nunca, nunca yo te olvidaré Nunca podré olvidar lo feliz que fui contigo Quiera Dios que tú recuerdes las caricias que nos dimos Nunca yo te olvidaré, juro que nunca lo haré Siempre llevo entre mis venas el calor que te ofrecí Siempre llevo entre mis labios esos besos que te di Nunca podré olvidar lo feliz que fui contigo Quiera Dios que tú regreses a entregarme tu cariño Nunca yo te olvidaré, nunca podré olvidar lo feliz que fui contigo Nunca, 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 siempre llevo entre mis venas el calor que te ofrecí Siempre llevo entre mis labios esos besos que te di Nunca, 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 yo te olvidaré Nunca, 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 yo te olvidaré ¡Gracias!